Lo titularon de alguna manera en esta época, pero yo eso no le pongo título, es sexualidad, punto. New York habla del escándalo de Lacastro y Yolanda. Sin pelos en la lengua, la cubana dio a conocer su opinión sobre el escándalo que ha acaparado todos los titulares en México tras la supuesta boda simbólica entre la estrella de la actuación y la comunicadora. New York no se midió al expresar que en pleno siglo XXI no tiene nada de malo que una persona externalice sus preferencias íntimas debido a que esto no es nada perjudicial para los demás. O sea, yo no sé cuál es el tabú de los que no aceptan, por ejemplo, al gremio un gay. Si eso ha existido toda la vida, la sexualidad de una anestesia fisiológica se ha manifestado toda la vida de manera, o sea, de la misma manera. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo llaman, ahora le pusieron en hombres, lo titularon de alguna manera en esta época. Pero yo eso no le pongo título, es sexualidad, punto. Sin embargo, la cubana dejó claro que nunca hubiera revelado un pasado amoroso sin el consentimiento de la otra persona, sobre todo en el caso de ser figuras públicas. El día que eso pase, primero que nada, voy a respetar la opinión de esa persona. De igual manera, explicó que si llegara a sentir alguna inclinación íntima por una mujer, sería la extraordinaria actriz de Hollywood, Angelina Jolie. No, porque no soy todavía lésbica. Si hubiera sido lésbica, tal vez. Pero si yo hubiera elegido, ¿qué es tu pregunta en realidad? Si yo me tocara elegir, la vején me diera por eso, la tercera edad o la longeveza, por vivir una aventura o inclinarme hacia el lesbianismo, elegiría a Angelina Jolie. ¡Ay, esa sí le p***! Como se conoce, Yolanda Andrade reveló la semana pasada que había tenido un romance con Verónica Castro, una relación muy bonita, y lamentó que ahora todo se desvirtuó en un chisme corriente. Ante estas palabras, la mamá de Cristian Castro se ha defendido, manifestando que su ex amiga está faltando a la verdad, al tiempo que hizo público su retiro de los escenarios tras 53 años de vida profesional. ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos! ¡Trabajamos para ti! ¡Con amor, el equipo de Me Gusta, pues!